muy buenas a todos chicos y chicas ¿qué tal? ¿cómo estáis? espero que estéis bastante bien madre mía, ¿cómo se nota que no dormí hoy? ni nada, porque es nerviosa, me he quedado toda la noche al despierto y estoy muerto, en voz, en cuerpo, en alma, en todo, no sé ni cómo estoy haciendo esto, pero bueno, en contra, bueno en contra no, o sea ya han salido la mayoría como estáis viendo aquí arriba varios episodios, por ejemplo de Aotan, de Senju Girl, de Hitori Bochi no me acuerdo cómo se llamaba en Japón, no me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo Bokutachi, Tsume Tsutoshi y Yadogame, ahora lo grabaré, voy a intentar grabar la mayoría y ya editarlos lo haré en estos días, antes de que se publique el capítulo, obviamente, pero bueno, madre mía, estoy matado, lo prometo empecemos, antes de nada, aquí, ¿no? obviamente, Serazazami, mi zapatilla, como se nota que llueve Serazazami, este anime básicamente cuenta de la vida de tres chicos que tienen sus secretos, obviamente, en su caja tienen sus secretos, llevan en la caja cada uno consigo mismo y tienen sus secretos cada uno por lo que vemos, el chico este en medio, no, no, eso lo han pensado, lo siento mucho, no me lo sé quiero ver si está grabando siempre, quiero comprobar si está grabando esta mierda, por si acaso me fío, vale, el chico del centro, básicamente, nos dice al principio que tiene su vida, ¿no? como hace su vida diaria, que siempre ve en la pantalla, uy, perdón, que siempre ve en la pantalla que hay por ahí en la calle a una chica, es esta chica que se llama Sara no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaba, y nada, y es lo típico de, es una ídol básicamente, con una ídol básicamente y nada luego descubrimos el primer capítulo que se transviste de ella para tomarle fotos para su hermano aunque parece una hermana, iba a decir hermana, pero parece una hermana más bien que hermano, pequeño pero bueno, lo hace para él, para que se sienta feliz y más luego, ¿qué más? tenemos a este, que lo encontramos cuando este se transviste de ella, no sé de fraza de chica, de ella, encuentra a él en el, robando un coche o sea, en plan, que quiere robar, forzar la cerradura básicamente, ¿no? y lo persigue y todo eso, también lleva su caja obviamente y el gafas es amigo de él, desde la infancia, creo que recordad que dice, o algo así y se va muy bien con él, bla, bla, y luego descubrimos que en el último capítulo le besa cuando está transvestido, así que genial pero bueno, continuemos básicamente, ellos rompen una estatua de, no me acuerdo el nombre del ser mitológico ahora mismo, pero es como una especie de ranita para Japón no me acuerdo como se llama ahora bueno, que básicamente eso que lo rompen nace un, nace el este y les lleva a otro mundo y bla, bla hay muchas cosas bueno, como estemos aquí, comencemos el tercer plato, básicamente mientras solicita la reactivación del golden combi del fútbol, Ryota aumentará el deseo de una ocasión excepcional durante ese tiempo, el ahorro de sonido de mi hermana es atrapado por zombies, mientras una mientras usa mi sanga para una ocasión rara me llegarán los pensamientos de Yuta en raras circunstancias básicamente realmente esta es su hermana del de gafitas que no le gusta que pida un montón de cosas que siempre pide yo creo que aquí está como con el reventar la cara y tiene un libro o algo así está con su amigo jugando al fútbol al fútbol y aquí vamos al malote en plan yo qué sé es que no sé qué comentar es que muy poco me lo he visto a ver, me han visto los capítulos pero es que está bastante bien porque también es lo típico de que aparte de esa especie rana te da te puede conceder unos deseos o sea te aparte o sea por una parte te puede dar para conceder deseos pero por lo contrario o sea para hacer eso tienes que derrotar a los vicios no como sería a los ocultos secretos del otro mundo que están siendo manipulados y una vez que lo hacen a uno de ellos tres se le revela un secreto un secreto de él por ejemplo en los dos capítulos anteriores se revela el secreto del gato y de todo eso que parece ser que el gato era de la pava de la sala esta parece que era el gato de ella porque se lo ha robado en el primer capítulo se descubre que él se transvestía y todas esas cosas y nada está está bastante bien en cambio de un deseo a ver hay dos tipos de platos según nos ha dicho ahora nos dijeron en el capítulo 2 que hay un plato de oro él da un plato de oro y te conceda un deseo pero si te da un plato de plata tienes que juntar cinco de plata para que te concedan un deseo o sea es una movida pero bueno está bastante bien la historia está muy bien y luego el ending me gusta un montón es que me recuerda como si fuera tipo virtual que justo estoy viendo el capítulo 5 perdón que era la temporada pasada pero no vi porque no las conocía ninguna V ninguna VR tube pero a ver si las conozco la gran mayoría las conozco y eso que es que parece como de una realidad virtual o sea el ending mola más pero no mola más y el opening no sé si lo he dicho aquí o no en algún momento pero es que me recuerda un montón a The Your Name lo puse no lo puse en los comentarios de anime FLV o FLEP yo llamo FLEP porque es y y no me había o sea la voz que hace el opening The Your Name o sea la película de Makoto Shinkai y está bastante bien en verdad me gusta también por eso y por la historia también coño o sea no sé mola así que nada más voy a seguir porque tengo que editar como estáis viendo un montón de animes ahora sí hasta la próxima f Shane me oh ni ni vos ni sus esc no ni 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 ni